Mira, nos vamos a ir... A la mierda. A tomar por culo. Están a 24 ya, ¿eh? Se van queriendo, se van queriendo poco a poco. ¡Bien! Solo han tardado tres capítulos en casi alcanzar la amistad base de renacer. Es 25. Ahora mismo se toleran. Pueden estar uno delante del otro sin llegar a las manos. Eso es algo. Mira, están como mis gatos después de un año y medio. Bueno, pero se llevaban relativamente bien, ¿no? Yo cuando las vi. A merengue le cae bien pituña, a pituña no le cae bien merengue. Sí, esa era un poco la dinámica que se veía. Claro, ahora merengue quiere a pituña y pituña tolera a merengue. Y yo eso lo llamo una victoria. Yo me quedo y me quedaré para siempre con el momento en el que merengue no se dio cuenta de que quien le estaba haciendo caricias era yo. Hasta que se dio cuenta. Estaba tan tranquila y disfrutando hasta que me ve y hace el movimiento de... ¿Quién ha cambiado a Eric? ¡Hostia, qué gordo te has puesto, Eric! ¡Eric! Va a ser aquí. Hola, ¿qué tal? Ahora no estoy excavando agujeros, estoy descansando. ¡Eric no me hizo caso, pero es mal! Por cierto, si tienes una carta para mí, no la voy a leer. Sí, pues claramente no la va a leer. ¡Qué hijo de puta! Ah, ¿puedo dejar de equivocarme de botones? Quiero abrir el mapa. No, este juego no se puede. O sea, quiero decir, o sea, métele la cámara dentro del traje ya directamente. Y iba a decir yo, y ese ángulo, ¿eh? Yo sí, sí. Estaba ya aquí mirando los comentarios y ahora estoy mirando otra cosa distinta. Sepárale las nalgas y aguanta tú la cámara porque estamos a un paso de eso. Es menor. Se nos vio los youtubers. Sí, sí, sí.